Mirá, este fin de semana se viene un encuentro de ranking infantil donde van a participar alrededor de 300, 400 chicos vienen equipos de Corrientes Capital, vienen equipos de un equipo de Buenos Aires un equipo de Entre Ríos y algunos equipos del interior de acá de Corrientes vienen, bueno, las modalidades, perdón, un encuentro de ranking infantil donde vienen las categorías de M8 a M14 y bueno, eso, la verdad que estamos muy entusiasmados y contentos con el evento ¿Se hizo un evento de esta magnitud acá en la localidad? No, 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 de rugby nunca, nunca se hizo y de otro deporte creo que sí, fútbol alguna vez pero de esta magnitud y por la dimensión y la cantidad de chicos infantiles creo que no Se vienen preparando hace un tiempo con todo bueno, vemos ahora que en este momento están haciendo la limpieza de la cancha Sí, estamos preparando todo para recibir, como decía Fede, alrededor de 400 chicos entre 8 y 14 años y como es, para nosotros es un momento muy importante porque es el cierre del año y es el primer año que salimos con infantiles a jugar este año tú nos entrevistaste un par de veces y te contamos que fuimos a Entre Ríos varias veces hace 20 días más o menos estuvimos en Aranduroba en el encuentro en la capital que la verdad que estuvo muy bueno y los chicos la pasaron bárbaro y estuvo muy divertido y ahora bueno, viene este cierre de año a todo, a todo rugby porque vienen 400 chicos que vienen un club entero de infantiles de Buenos Aires que es Mariano Moreno dos clubes de la capital que son Taragüí y Aranduroba y vienen La Cruz de Corrientes, viene Goya de Corrientes y de La Paz y vienen unos invitados que son los de, ¿cómo se llama el club de La Paz? La Paz Rugby, va a estar muy bueno realmente ¿Se imaginaban terminar el año así? No, no, esto no nos imaginábamos Fede te puede contar un poco cómo fue la historia de este torneo nosotros le veníamos poniendo a infantiles ya desde allá en la pandemia veníamos los dos, veníamos, eran cinco chicos, todo bueno, hoy tenemos alrededor de 20 pero bueno, esto de que venga Mariano Moreno con 120 pibes Aranduroba con 100 pibes, Taragüí con 100 pibes para nosotros es un sueño hecho realidad pero Fede te puede contar cómo fue que surgió esto ¿Cómo se fue dando esto Fede? Mirá, bueno, esta gente de Mariano Moreno viene hace mucho tiempo acá a esquina a pescar gracias a Dios tenemos, bueno, la pesca que siempre fíjate vos que en el deporte nos da una mano increíble ya creo que hace 10 años vienen a pescar entonces ya son amigos de gente de acá de esquina y todo y bueno, se dio un día que estaban tomando una cerveza en el hotel y dicen, che, hay rugby en esquina bueno, sí, hay rugby nos llamaron a nosotros, fuimos, nos reunimos y surgió esto en julio bueno, en julio, bueno, se surgió cerraron la fecha de ellos paran todo ahí en el hotel en Ambaré y bueno, desde ese día empezamos a organizar el encuentro o sea, empezó muy chico que iban a venir ellos a jugar con nosotros y dijimos, bueno, ya que vienen vamos a empezar a armar lo más grande y se empezó a armar, se empezó a armar y bueno, la verdad que hoy nos tocó tener esa cantidad de chicos y si Dios quiere, la idea es que esto sea un putapié inicial para acá futuro, empecemos a crecer justamente hoy todavía no le conté a los chicos me escribieron de Buenos Aires también para el año que viene sumarse un equipo también para venir al encuentro, al torneo así que la idea es que sea una fecha fija para todos los años y que crezca cada vez más tenemos todo para hacerlo tenemos el pueblo cerca tenemos este lugar que es increíble que podemos alojar un montón de gente bueno, la gente de Tarragüía de Anduloga viene a parar en carpa acá los chicos vienen, van a parar en carpa van a hacer un fogón van a hacer diferentes actividades así que la verdad que es un fin de semana muy movido y la verdad que estamos muy, como te digo muy contentos de poder recibirlo y que se pueda hacer esto acá en esquina ¿Puntos a favor que se tienen en este lugar? Y que tenemos mucho lugar o sea, ya Federico te dijo que venían a acampar vienen 200 chicos en carpa de acampar que eso lo podemos hacer acá en la rural porque tenemos lugar y la verdad que el predio está en excelentes condiciones tenemos sombra, tenemos lugar está muy bueno estamos haciendo los vestuarios terminando los vestuarios que es otro plus que tenemos de este año la verdad que se nos han ido dando muchas cosas y lo que queríamos hacer nosotros ahora después de este evento era que más gente, más chicos se sumen un poco al rugby que nosotros estamos haciendo hace ya 3, 4 años, el rugby infantil y desde ya te digo que quiero que inviten a invitar a todos los chicos que hacen fútbol, que hacen básquet que vengan a ver lo que hacemos y de qué se trata esto de cómo nos manejamos en el rugby que no es peligroso que es un tema recurrente cada vez que alguien quiere iniciarse en el rugby los mayores siempre piensan de que es muy riesgoso que vengan y vean de qué se trata cómo cuidamos a los chicos cómo cuidan a los chicos todos los profes es un deporte en el cual está muy involucrada la familia también que eso es muy bueno espero que puedan venir a vernos a ver lo que es esto esto va a ser un loquero de gente de chiquititos va a estar muy divertido la verdad que para ver rugby infantil va a estar muy lindo ¿los chicos vienen también con familia? sí, sí, casi los más chiquititos por ejemplo los que tienen 8 años, 7 años ellos en general viajan siempre un padre, un padre amigo o el padre trae al sobrino y al hijo y así funciona más o menos va a estar muy bueno ¿cómo se sienten los chicos? bueno, ya próxima a la fecha nada, están locos me ven por la calle y dicen profe, ¿a qué hora tenemos que ir el sábado? a las 5, a las 6 tenemos que ir a ayudar tenemos que ir a... están re excitados ¿esto va a ser un solo día? esto empieza el sábado temprano el sábado a las 9 y que hay un acto inaugural que bueno, vamos a cantar el himno se van a presentar y dar la bienvenida a todos los que participan y 9 y media empieza el torneo van a haber varias canchas acá en esta cancha grande primero hay 3 canchas chiquititas después va a haber otras ya en el fondo van los... cada categoría tiene una cancha de distinto tamaño y después como cierre cerca del mediodía van a jugar los más grandes incluso vienen los juveniles de La Paz a jugar después de las 2 de la tarde una cosa así que también va a ser lindo para que venga la gente a verlo ¿esto genera gastos, Fede? sí, por supuesto generan gastos que tratamos medianamente de cubrirlo con el club bueno, aprovecho tu pregunta porque vamos a tratar de cobrar una ayuda no sé si va a ser una entrada pero una ayuda al club por auto para poder cubrir los costos nosotros tenemos sí o sí la obligación de tener médico a ambulancias y por el evento que es tan grande vamos a tener más de un médico después vienen árbitros de la UNE Federados que esos árbitros también se les hay que pagar nada gastos hay también pero bueno la verdad que estamos tratando de... tenemos mucha ayuda de la gente de privado tenemos mucha ayuda de la provincia tenemos mucha ayuda del intendente que siempre está predispuesto a todo a darle una mano en todo momento ya sea lo que sea también con la provincia así que la verdad que que nada estamos 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 bien y vamos a tratar de que salga todo bien como te digo muchísimas gracias